Es la noticia que conocíamos hace unos días. Iberdola bate un récord y cosecha unos 3.000 millones de euros de beneficio. En este caso es Iberdola, pero el resto de grandes eléctricas no se quedan atrás. Y es que el oligopolio de las eléctricas cosecha grandes beneficios gracias a la complicidad de los políticos. Recordemos la desidia del gobierno de Zapatero que permitió que prescribiera una reclamación de unos 3.000 millones de euros cobrados de más a los consumidores en concepto de coste de transición a competencia. Soria, ministro de Rajoy, puso todas las trabas imaginables al autoconsumo fotovoltaico. Y como él mismo contó, las eléctricas se presentaban en el ministerio con los decretos ya redactados. La comisión de la competencia ha investigado Iberdola en numerosas ocasiones por la subida de precios. Por ejemplo, la primavera pasada a pesar de las lluvias. En estas elecciones es mejor leerse la factura eléctrica que los programas electorales. ¡Gracias! ¡Gracias!